¿Puedo agregar dos copos para remedio, por favor? No, todos ustedes, no. Le vamos a cortar la corteza del copo, el cual le voy a sacar un pequeño orificio al copo para sacar del agua, lo cual el copo es para remedio. Cuando ustedes gusten visitarnos A venir a pedir sus cocos Nos esperamos aquí en la avenida 12 En calle 11 Delegación Estaparapa Santa Cruz Hemos regresado De comprar los cocos Ustedes ya vieron donde los vamos a comprar Y de que manera lo pedimos Para remedios Cuando vayan a comprar sus cocos Pidan el coco para remedio El señor lo que va a hacer Es retirarle la corteza al coco Le va a hacer un pequeño orificio En forma circular Y nos los va a entregar Sin nada de agua Nos los va a entregar Con la corteza de abajo Lo único que le va a retirar Es la corteza de arriba Vamos a utilizar corchos Donde lo pueden encontrar En cualquier farmacia O trapalería Vamos a utilizar miel Debe de ser miel pura de abeja Yo para estos dos cocos Voy a utilizar un kilo de miel Yo voy a utilizar un embudo Para que sea más fácil De poder agregarle la miel ¿Qué cantidad de miel vamos a depositar en el coco Hasta que el coco se llene? Una vez que hayamos depositado la miel en el coco Lo vamos a tapar con un corcho Y lo vamos a dejar todo el día en nuestra azotea Y toda la noche ¿Por cuánto tiempo lo vamos a dejar en nuestra azotea? Lo vamos a dejar por un mes Transcurrido un mes de haber estado nuestro coco En la azotea Lo vamos a bajar Y lo vamos a guardar en nuestra alacena ¿En qué nos va a ayudar este remedio? Les va a ayudar a curar la tos, la gripe y el asma Si usted tiene niños pequeños con asma Le va a dar diariamente un caballito de este remedio Todas las mañanas en ayuna Durante tres meses El tratamiento es de tres meses diariamente Por eso es importante que compren varios cocos De esta forma podrán tenerlos preparados Si es un niño pequeño Vamos a utilizar un caballito diariamente en ayunas Si es adolescente o adulto Dos caballitos diariamente ¿Quiénes pueden consumir este tratamiento? Desde bebés hasta personas embarazadas y lactando ¿Quiénes no deben consumir este tratamiento? Persona que esté en diabética Si usted es una persona diabética No lo puede consumir Una vez que haya transcurrido un mes Lo bajamos de nuestra azotea Lo guardamos en nuestra alacena Le retiramos el corcho Y lo vamos a vaciar en nuestro caballito Y esto es lo que nos vamos a tomar diariamente Si es un niño pequeño Le van a dar un caballito Pero si es un adolescente o adulto Van a tomarse dos caballitos diariamente Por la Wentz Ok Segunda Quillo Foi Lo Enakh Qual y D O Gracias. Ya tenemos la miel dentro de nuestros cocos, le vamos a colocar el corcho. Tenemos que presionar el corcho en nuestro coco. Vamos a dejar nuestros cocos aquí arriba de la azotea todo un mes al sol y al sereno. Es importante que no les caiga el agua de lluvia. Es importante dejar los cocos al sol y al sereno. Gracias por darle manita arriba. Si este video te gusto suscríbete y compártelo. Gracias. 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 Gracias.